Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en RainbowSage Amigos, retrasan la temporada Para todos aquellos que me hayan visto tanto en directo como en redes sociales En este caso en Twitter, lo sabrán, ¿vale? Hace unas 10 horas ya lo hemos comunicado Hace 10 horas eran literalmente las 9 de la mañana ¿Vale? Desde las 9 de la mañana se sabe que la temporada ha sido retrasada Ahora veremos un poquito como ha sido todo, como ha acontecido todo Pero bueno, ha empezado todo, perdón, se sabe más o menos la fecha De cuando va a ser la nueva temporada Y actualmente no, no se puede jugar en ninguna plataforma a la nueva temporada ¿Vale? Porque ha ocurrido algo con Xbox Y es que en Xbox no le han dado el... No lancéis el parche, en este caso la actualización Y lo que ha ocurrido es que la gente ha podido actualizar a la nueva temporada Pero en el momento que ha actualizado la nueva temporada No podían jugar R6, literalmente En el momento que en Xbox han descargado Creo que eran 39 GB y luego otra cosa más No podían jugar R6, literalmente Tenían todo, digamos, bloqueado ¿Vale? Por suerte Ubisoft... Por suerte... Ubisoft ha lanzado otro parche de urgencia y ya se puede ¿Vale? Hay que descargarse otra vez otra cosa en Xbox Y ahí sí que ya se puede jugar de nuevo Pero igualmente a la temporada de Heavy Metal ¿Vale? Todo ha pasado, literalmente, esta madrugada Ayer los creadores de contenido recibieron un mensaje Creadores de contenido que han hablado Ubisoft A nosotros o al menos a mí, personalmente, no me ha hablado absolutamente nadie Pero bueno, no ha hecho falta Le dijeron Amigos, la temporada se retrasa, no puedes decir nada Esto a los creadores de contenido ¿Qué han hecho creadores de contenido? Literalmente poner todos el mismo mensaje De manera satírica Tío, no puedo esperar a jugar la nueva temporada mañana ¿Vale? Tanto Bar City Gaming De Good Enough Creo que Con Ross también ha puesto algo del estilo Si no... En fin, han sido varios creadores y tal Y en fin, esto venía a colación de que Uy, qué ganas tengo de jugar mañana nueva temporada ¿Por qué? Porque mañana no habría ninguna temporada Porque se ha retrasado ¿Vale? Como... Vaya, no me dejan decir Que se retrasa la temporada Y es como... ¿Por qué hacen esto? ¿Vale? Igualmente, gracias a... Ubi... Bueno, no es Ubi, ¿vale? Pero solo por así Gracias a Frax Que es el filtrador que tenemos actualmente Fiable Sabemos que la temporada Vendría el día 5 de diciembre ¿Vale? Por cierto ¿Cuánto creéis O cuándo creéis vosotros Que Rey Musichich Ha dicho algo Acerca de... Amigos, se retrasa Literalmente Si la temporada era A las 4 de la tarde Han anunciado que se retrasaba A las 3 y 52 ¿Vale? 8 minutos antes Una barbaridad La verdad, lo de esta gente Lo he dicho por aquí Me parece perfecto Que se retrase Para corregir errores Y para que la temporada Salga perfecta Ahora bien No puedes literalmente avisar Con una hora antes O 5 minutos antes De lo que viene siendo la temporada No puedes hacerlo ¿Vale? Es totalmente ridículo ¿Vale? Me parece muy bien Porque en este caso Lo que han hecho ha sido Amigos, hemos decidido Posponer el lanzamiento De la temporada De Deep Freeze En esta temporada 4 Como tal Porque vamos a Corregir errores Vamos a testear cosas No vaya a ser que Durante estas últimas 3 semanas Que han estado testeando cosas En el T-Server No haya sido suficiente ¿Vale? Vamos a meter otra semanita más Igualmente Si os acordáis Justamente hace cosas de 3 semanas O cosas así Cuando seguí con el rank Rock to Diamond Como tal Lo comenté Gente La temporada Pensaba que iba a ser El día 5 de diciembre O la semana del 5 de diciembre Pero parece que lo han Hecho antes ¿Vale? ¿Por qué sabía O por qué intuía Que la temporada Iba a ser el 5 de diciembre Hace cosa de un mes Porque todos los años Igual ¿Vale? Más o menos Tú pones la fecha De otros años anteriores La temporada 1 Es en finales de febrero Principios de marzo Primera semana Como tal Como mucho de marzo Y así con todas ¿Vale? Pues esta El año pasado Fue literalmente En diciembre ¿Vale? La primera semana De diciembre Aquí lo dije Por eso en mi cabeza El rank Rock to Diamond Tenía que haber durado Hasta diciembre El día 12 de noviembre Dijeron No amigos La temporada Es el día 28 Suerte cracks Diga Perfecto Vale Me han jodido Tengo que literalmente Adelantar contenidos De rank Rock to Diamond ¿Vale? Pues Amigos Otra vez de nuevas ¿Vale? Lo dicho Han avisado Con apenas unos minutos De interacción Que se retrasaba ¿Vale? Por cierto Esto que ocurría por aquí Que de hecho Ahora ha pasado a vosotros Es de Cold Wars Que en este caso Actualizó en consola Actualizó la temporada En Xbox Y sí Dejaba de cargar La actualización ¿Qué ocurría? Que cuando se metía al juego Literalmente Aparecía todo bloqueado Y no podía saber nada Como ves Había el menú Había tal Pero tenía todo bloqueado Y no podía jugar Porque como tal No había servidores Y esto lo ha pasado Todo el mundo ¿Qué ocurría? No podían jugar Hasta el día 5 de diciembre En consola En este caso En Xbox Pero por suerte Ubisoft Que ha sido Bueno Vamos a decir Que ha sido rápida La verdad No vamos a decirlo Porque han pasado Dos horas más tarde O tres horas más tarde Pero Ubisoft ha dicho Sabemos lo que ha ocurrido En consola Vamos a sacar Una actualización De emergencia Para que la gente Pueda volver A la versión anterior En este caso La temporada de Heavy Metal Y así poder jugar Con normalidad ¿Vale? Es una mierda Gente Me encuentro bastante Decepcionado con todo esto Porque al final Tenía todo el contenido Preparado Para justamente Acabar hoy Y empezar con todo lo nuevo Y nuevas cosas Nuevos proyectos Nuevas cositas No se puede No avanza esto Y es como Vale Venga Pues nada Igualmente Meteré bastantes guías Con respecto a Lo que iba a enseñar ¿Vale? Habrá ciertas cosas Que por cierto Han dicho Según el filtrador Que iban a Iban a nerfear A Tubarao Esperemos que no lo hagan Para empezar Uno Tubarao no necesitan Ser nerfeado De hecho Todo lo contrario En todo caso Sería ser Buffado ¿Vale? O buffado Para que eso fuera Algo mejor Ya que actualmente Es bastante complicado Que la gente Les haya compartido O aceptable Y dos Acabo de hacer la guía Joder Gente Es que esperé O sea Si estamos a día 28 Y hoy sale la nueva temporada Ayer día 27 Publiqué la guía De Tubarao Ayer día 27 Esperé literalmente A un día antes Para publicar la guía ¿Por qué? Porque ya sé Cómo trabaja Ubisoft Y digo Aquí justamente ¿Vale? Aquí como uso la Tubarao Ya sé cómo trabaja Ubisoft Y digo Puede ser que hagan algún cambio Antes de que salga Literalmente No O sea Un día antes La hago Que fue justamente Ya ayer Por esto os recomiendo Que la veáis Y si no la veáis O no hace falta Es que bueno No hace falta Porque ya sois unos máquinas Y tal La veis Le dais un ricotazo Un like Un buen comentario Tremenda guía Buena guía De Rainbow Sheesh Lo que sea ¿Vale? Además que ayuda muchísimo Pero bueno Gente Sin más E iba a decir algo más Pero bueno No quiero tampoco Alergar mucho esto Voy a meter ahora Un gameplay bastante potente Bastante chulo Así que espero que os guste muchísimo Y nada Haré tanto este vídeo Como un short Que para la gente que no lo sepa Hago short todos los días De hecho estoy haciendo Uno o dos short todos los días Así que guay ¿Vale? De hecho los short están funcionando Bastante bien Ahora han bajado un poco Las visitas y tal Pero igualmente funciona bastante bien ¿Vale? Hemos tenido short Con 1,6 millones de visitas 1,7 Una parita la verdad Pero bueno Amigos ¿Qué os parece que hayan retrasado La temporada? Y por supuesto Algo que iba a comentar Y casi no lo comento Han dicho que van a retrasar Porque van a mejorar Y van a arreglar Pues errores Desde aquí Opinión totalmente personal Por mucho que retrasen la temporada La temporada va a salir Con los mismos errores de siempre ¿Vale? El que la retrasen No va a significar Que salga limpia Que salga perfecta Que salga jugable ¿Vale? Pero bueno Sin más Os dejo con el vídeo Por supuesto Apoyen este vídeo ¡Adiós! Vale, vamos Si tú no abras todavía Vale, cuando queráis Abre el tir Abre todo A disparo Si no nos vamos a poder Esta no va a dar Es que Frosty Iba a pasar Y no sabía Si iba por el medio Una Tubar Tubar Bueno Tubar 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 Nada, pues siguen quedando ahí De verdad Estoy seco No tengo cargadores Tito 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 No debería A ver, tiene que haber alguien dentro Voy a ver si hay trampas No debería haber trampas Porque estaba la La livia Que colocada Estás fuera Sobremente Vale Grande Si empieces a tirar todo Me llevo el reno Vale, pues tiro todo Vale Segundito Por la cara Sí, sí Ah, claro Él no se escucha Está bien, está bien Nada, también de fuego De cobertura Si, ha parecido que había un patín Tú, Frosty Grande Claro que dentro No creo que hubiera mucho Va, de mis panitas Si existe tubarado Va a existir pescado Pues tiene pinta ¿Verdad? Tiene pinta que sí A ver La primera que iba corriendo Que al final no se esperaba Que estuviera ahí colgado Como un jamón ¿Sabes? La segunda ya Bueno Y luego ya El que ya ha aparecido Desde la ventana Es como Buenas tardes No me esperaban ahí Al jamón colgante Pero tienes razón Tubarado 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 ¿Te gusta el nombre? Trayden Tubarado Si quieres Se hace Venga ¿Te gusta o no te gusta? Sí Tengo lagone Tengo lagone No, no Esta vez no te lo lío Tranquilo Más que gustar Como que es raro Y solo es interesante Sí A mí me gusta Pero igual capitado ¿Sabes? Para ser capitado Igual no suena a capitán No tan raro Pero tubarado Que es rarete De hecho yo al principio Pensaba que se decía Tiburado O sea, pues por tiburado Pero no es eso Tubarado Tubarado ¿Segundo el autor? Sí, sí, sí Segundo el autor Y también lo busqué Y era también eso Aquí lo malo de repelear Que pena Que pena tú El capitado El capitado El capitado Me ha tocado Tienen cap Me ha roto una Usted me avisa jefe Está complicado Venga, sigue este mt Va No, 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 no ¿Qué has hecho? El fuse quería meter carga Mira, palo Coge lo huevo Te rompí Hostia Oh, que le haces ¡Ay! Tubarado Tubarado Se ha equivocado Es que ahí no se presenta No hay que junto a la cama Estaba No sé quién es realmente ¿Estaba una info? Nada Igual está Dicen en la cama Pero está Verga Efectivamente Vamos allá Ocho balas No hay que más Sí, otra vez la cama Mira que miré, ¿eh? Sí, pero a lo mejor Pillo justo que estaba aquí escondida La tira en piso, sí ¡Yuhuu! Tubarado Fíjate que quité una trapa de Capcom Pero la otra no la vi, tío No vi el Capcom O sea, vi solamente uno Qué pena Vale, bueno, te voy a acabar Vale, vamos a la biblioteca Igual que ellos Me gusta Voy a pillar una Zami, ¿no? Yo creo que sí Aunque no Ellos van a querer hacer lo mismo Y no les va a salir Así que un guarden Tengo que tener un guarden Escudo, ¿verdad? Sí Me ha pillado un escudo, va Me ha metido en la esquina Es que hay un spot muy guapo Para ser que obviamente Ese spot aquí no se puede hacer Con Fuce Justo en la esquina Que se suele poner todo el mundo En mi biblioteca Ahí Si tú lo pones abajo A la izquierda En la ventana El Fuce Te llega hasta esa esquina Pero claro, no contra él Contra él Le salen los mocos por la oreja Y sí Mejor no hacerlo Tuburao Tuburao Ya, reportamos todo Pongo esto acá Voy a poner esto aquí Ahí Perfecto No se puede poner fuera Ángela No se puede poner fuera Y en caso de que te deje Se te rompen a los 10 segundos ¿Vale? Esto es el disco, ¿no? Ah, perdón Qué razón, jefa Vale Pues hay que poner la rata Ahí Muy bien, muy bien Ahí Sí, esa es la buena Bueno ¿Tienes escopetado? ¿Alguien? Eso ¿Qué querés? Rompe si puedes Ah, a pesar que tú eras Ángela Rómpe, rompe ya Rómpe ya Rómpe ya Pues no se rompe Ah, sí Por el sebo Si no me muero Sí, sí, acepta Aquí, acepta Toma las camaritas Que ha puesto mi niña Eh, pues no son malas Las cámaras, eh Muy buenas Muy buenas Bueno Bueno ¿Lo han tirado eso? No sé Ah, de debajo ¿Sí? Ah, bomba Una buena Sí, que me acepto Buena ¿La abren acá? Ah, que era una Maru Intentó saltar Que han intentado Que la de la trampilla Para abajo Y he pillado a la Maru Con la Vale, el dos Una más Fue amor Bueno Ah, esto está increíble Mi pana Ah, tremendo Grande Bueno Que han intentado hacerlo De meter las Las cánderas Desde abajo Y la Maru Entrando a la trampilla Pero he pillado a la Maru Así con la Lidando la mano Ah, va A lo menos tarde Tú sacas un herido Tú Madre mía Tú, vale Ah, se me ha caído No, vale Cambio climático Cambio ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo